Hola a todos, bienvenidos a otro live commentary, es el primer live 2.0 que hago en mi canal y bueno, espero que os guste obviamente, vamos a jugar al Turok, un juego que bueno, he visto poco por Youtube, así que yo creo que es una buena opción para empezar con esta serie de live 2.0 que voy a hacer en mi canal, como ya dije, voy a dar mucha variedad al canal, obviamente como ya dije también voy a seguir subiendo Call of Duty, pero bueno, en un principio voy a dar variedad. Deciros también, por fin, nueva zona de juego, nueva televisión y bueno, ya estoy acoplado, por así decirlo, en un sitio fijo y con lo cual, bueno, pues podré grabar no, pues muchas más cosas, porque antes estaba jugando en el salón y claro, si estaban mis padres no podía grabar y tal, así que bueno, ahora estoy solito y puedo grabar lo que quiera. Bueno, os comento, el juego Turok, me encanta, me encantan todos sus juegos de la saga, porque bueno, diréis, esto tiene una saga, joder, no lo sabíamos, así que, pues sí, tiene una saga, creo que son seis juegos, bueno, cuatro seguro, cuatro juegos son seguros, estaban para ordenador y para Play 2, yo tuve el de Play 2, el Turok Evolution, la verdad, bueno, en aquel entonces ahora mismo no, es una pasada de juego, me tiré dos años para pasármelo, así que bueno, bueno, creo que tenía en aquel entonces cinco años o así, pero bueno, me tiré dos años, incluso mi padre me estaba ayudando, también a pasármelo, jugábamos juntos y tal y bueno, la verdad es un juego que me encantó y por eso en cuanto salió para Play 3, me lo compré, creo que salió en 2008, me parece. Y bueno, ahora voy a poner un poquito en situación en cuanto al juego en sí, bueno, lo típico sería una nave en un planeta y bueno, ahí mueren muchos, como siempre, quedaron unos pocos supervivientes y bueno, pues lo bueno de este juego es que hay dinosaurios y aparte también hay enemigos humanos, con lo cual, vamos, el espectáculo está servido, es mucha acción la que tiene el juego, al principio pues no, no hará muchas cosas, pero luego es una pasada, cada vez se va calentando más la cosa, hay más armas, hay una una buena variedad de armas, es un juego muy viejo, bueno muy viejo, 2008 o así, pero bueno. Tenemos que ir a donde está el humo, que está ahí enfrente, de los controles la verdad no me acuerdo mucho, pero bueno, igual. También quería decirles que bueno, como es el primer Live 2.0 que hago, no sé si estará todo bien, el audio y la imagen y todo, pero bueno, de todas formas lo minaré antes de hacerlo para que esté todo perfecto. Así que nada. Vale, dicen que ha caído la nave, con lo cual tenemos que ir para allá, tenemos un derecho, tenemos un derecho impresionante, con lo cual, bueno, el juego es largo, me tiré para pasármelo como un mes o así, cuando me suelo pasar en un fin de semana, me tiré un mes. Así que nada. Pues, los juegos largue yo. Vamos a darme armas, quiero armas, por favor. Darme armas. Sí, sí, ya. Ah, ahí te quedas, colega, yo me piro. Que te den, mordilla. Vale. Bueno, hay dinosaurios, a mí me gusta mucho que cuando disparáis a los dinosaurios grandes, eh, se queda como una especie de, bueno, sí, se queda la herida que le has hecho con las balas y no se va. O sea, no desaparece como en otros juegos, eso me encanta, da mucha realidad. Bueno, tú, que me salta al cuello. Ah, fuera, fuera, fuera. Toma. Buah, tiene unas, pues, eh, ¿cómo se dice esto? Va, lo diré. Esto que tiene el guía, que no me acuerdo. Eh, espera, ahora cojo el cuchillo. Vale, cuchillo. Joder, me acuerdo de todo y hace que no juego un año, por favor. Vale, fuera. Aquí, uno, uno. Eh, ¿cómo se llamaba eso, joder? No me acuerdo. Mira, os lo voy a enseñar ahora. Ejecuciones, eso es, ejecuciones. Eh, este juego también tiene ejecuciones, como lo guías. Eh, ¿me ves? ¿No me ves? Eh, 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 mírame, mírame. Me encanta el juego. Os recomiendo que, bueno, si no os lo queréis comprar, que es lógico, porque, bueno, ya vas a ir en el Battlefield 3, el Modern Warfare 3 y tal. Si no lo queréis comprar es normal, pero, bueno, a menos que lo alquiléis algún día, si no sabéis a qué jugar, esto es, es una muy buena opción, eh. Os digo en serio, es muy buena opción. Vamos por aquí, por la cuepa. Ah, sí. Ah, está todo demasiado oscuro. Hijo de puta. Vale, tenemos un compañero, tenemos un compañero, parece ser. Venga, quiero que se arme. Sorpresa. Sorpresa, sí, venga. Qué cara de estreñidos tienen todos, eh. Madre mía. Bueno, el cuchillo ya vamos a quitármelo. Me acuerdo que había un botón. Eh, L1, no. Esto para qué es, para juntar. Ah, el R1, sí. Con, con, con el R1 puedes, o sea, todo al marcelo un disparo secundario. Y en este caso, pues bueno, es que le puedes un silenciador. Y... Lo quitas y lo pones, lo pones y lo quitas. Vale. No, vaya. ¿Has oído qué? Parece que han enviado un comité de bienvenida. Bien. Enemigos. Rata, ta, 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 ta. Tú, flipado, ¿dónde está? Buah, si es que solo, solo tengo un arma, da igual. A cuchillo, a cuchillo. Oh, oh, oh. Mierda, mierda, que me matan. No, 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 no. No, por favor, no. No, por favor. Cúbreme, cúbreme el otro que me cubra. Ah, menos mal. Uh, qué susto. A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo. Ah, me la han quitado. Joder. Es que matar a un tío a cuchillos es muy complicado, eh. No, no penséis que es fácil. Bueno, el juego en sí es bastante difícil. La dificultad la he puesto normal y te dan caña normal, eh. No bajéis, no bajéis, no bajéis, no bajéis. Vamos. Ah. Me disparan. Vale, hop. Torra, ta, 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 ta. Joder. Ah. Bien, bien, bien. Necesitamos controlar. Me cago en 10. Joder, qué precisión tengo, por favor. Tiene que estar la vencibilidad al 20.000. Ataque. Vamos. Ah, ah. Me matan, me matan. Joder, la cima, dice. Es desgracia. Bueno, musiquilla. ¡Oh, su padre! Corre, corre, muere, 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 muere. Me los cojones me mataron. ¿Veis? Los dinosaurios pueden ir o contra ti o contra ellos. O contra todos. Todos contra todos. Eso está fenomenal. Si quieren morir, asqueroso. Madre mía. Menos mal que se van. Menos mal que se van. Que si no, me lo cargaba. Ah, bueno. Si le pueden poner duales. Me doy cuenta ahora. Bueno. Ya está, ¿no? Ya no hay más. Vale, ¿cuánto llevo de vídeos? 7 minutos y pico. Joder, se han pasado rápido. Se ha pasado todo bastante rápido. Bueno, 7 minutos. Yo creo que un poquito más. Bueno, hasta el siguiente punto de control. Cuando haya un punto de control, lo dejo. Pfff, antes lo digo, antes sale. Bueno, pues voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Bueno, like si os ha gustado. Favoritos si os ha gustado mucho. Comentar en el canal a sus amigos para que esto siga creciendo. Tengo muchos nuevos suscriptores. Aprovecho este vídeo para darle la bienvenida. Y bueno, haré como lo del sniper. Si tengo 8 likes o más, lo tendré en cuenta y subiré más. Más adelante. Subiré más vídeos de este juego. Y la semana que viene tendréis el Sniper Ghost Warrior. Y depende. Si os ha gustado este Live 2.0, pues... Lo haré también en 2.0 en... La siguiente misión que nos toca del Sniper. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Resolvúa. Pero... Se nos da mal �illuga. Lo cín por hablar con los dos.